El D.P.M.E. es un programa que está dirigido a propietarios o número uno líderes de pequeñas y medianas empresas. También a aquellas personas que tienen capacidad de decisión estratégica en la compañía. Yo elegí el D.P.M.E. porque tenía que iniciar una nueva etapa totalmente distinta de lo que era mi profesión de médica. Habíamos comprado una empresa y me tenía que hacer cargo de ella. No tenía muchos o ningún conocimiento de manejo de una empresa. Y el D.P.M.E. lo que era, me mostraba todos los pasos, todas las funciones, desde lo administrativo a la producción, a lo que era marketing, recursos humanos que había en ella. El D.P.M.E. es un programa que se cursa durante cuatro meses, una vez por semana presencial. Se desarrolla a través de metodología de casos, de discusiones, de presentaciones. Mi experiencia fue muy buena, fue muy enriquecedor. Las clases son clases prácticas, se estudia por el método del caso. Se vio un caso práctico, real. Y además los profesores permiten y de alguna forma promueven una participación. Todos los alumnos de todos los empresarios y gracias a esta participación uno se enriquece con opiniones, visiones distintas, de distintos negocios, de distintas profesiones. La metodología de aprendizaje en estos cursos fue el método del caso en donde tenemos que evaluar y tomar decisiones. Hubieron también simulaciones, juegos, negociaciones y fue muy bueno. Muy bueno porque el nivel de discusión y el nivel de compromiso de todo el equipo era muy lindo para la discusión del caso. La metodología del caso sirve mucho porque uno siempre encuentra el punto de similitud con lo que uno tiene y la discusión enriquece. Sobre todo por esa diversidad de compañeros que había, donde cada uno aportaba algo que no tenía nada que ver o que era distinto y que abría la mirada a lo que uno está acostumbrado a ver. Creo que hay un buen nivel de profesores. Creo que el temario del curso está correctamente definido y el método del caso que me parece fundamental como herramienta, como forma de enseñanza. Me gustó mucho el grupo humano que había, la diversidad de compañeros que tenía, todos en situaciones parecidas a la mía, todos dirigiendo proyectos de lo más variado. Son grupos muy interesantes para tener lugares de discusión de problemas comunes con interlocutores que están en lo mismo y no son competencia ni parte interna. Algo que para mí fue no esperado, yo te diría cumplió mis expectativas porque me voy con un grupo de amigos que seguimos reuniéndonos, que nos vamos a seguir reuniéndonos y se desarrolló una relación muy, realmente muy interesante en el plano personal. Uno termina el curso con 100 personas más que pasan a ser como amigos de toda la vida. Son personas que han llevado adelante, han desarrollado una compañía, lo han hecho de manera positiva y generalmente se encuentran con una etapa que muchas veces la llamamos crisis de crecimiento. Es decir, he llegado hasta aquí, me ha ido bien, pero no sé bien cómo seguir. Lo recomiendo a otros empresarios y en particular a chicos más jóvenes que están en los 30 y pico, que recién están emprendiendo su empresa. Realmente si lo hubiera podido hacer apenas empecé mi primera empresa, sin duda me hubiera ayudado a resolver problemas de la realidad de una forma quizá más ordenada y quizá más eficiente. Para mí es como una herramienta el IAE, realmente de altísima calidad educativa, no dudo en recomendarlo y en volver a hacer los cursos ahí por el nivel que tiene profesional, humano, lo interactivo de las clases, que enriquece tanto. Es decir, creo que no hay muchos lugares que permitan tener eso. Ese valor agregado de IAE es el nivel de excelencia, el nivel de compromiso, el nivel de entrega, el nivel académico que tiene que es realmente notable, la dedicación y el foco que han hecho en ser una de las mejores escuelas de negocios del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!